Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Florence y ahora he venido a colaborar con la clínica Martin Luther King acerca de llevarle este material educativo a ustedes por medio de las plataformas digitales para que usted pueda manejar su propia diabetes. Para comenzar es necesario entender cómo funciona el azúcar en la sangre y es lo que vamos a explicar ahorita. Vamos a simplificarlo poniendo que estos botes, este músculo, esto aquí podemos poner como los diferentes órganos que puede ser cerebro, riñones, corazón, pulmones y aquí los diferentes tejidos. En este caso vamos a decir que es tejido graso. Esto vamos a suponer que son las moléculas de glucosa o sea la azúcar que ingerimos. Esta va a ser nuestra insulina y este container es un vaso sanguíneo o sea una arteria. En el cuerpo nosotros estamos, todo nuestro cuerpo está forrado por arterias y venas. Las venas regularmente se colorean azules y las arterias rojas. En este caso esta es nuestra arteria y es la que va a llevar los componentes de carbohidratos o azúcar, la glucosa. Antes de comenzar se me olvidaba decirles que algo muy importante que la comida se puede dividir en tres partes, carbohidratos, proteínas y grasa. Ahora nos vamos a enfocar en los carbohidratos. La más importante es la glucosa que nosotros lo conocemos como azúcar. Como ya les ejemplifique, como hemos distribuido, esto es solo para fines didácticos para que se entienda mejor. Cuando ustedes están ingiriendo alimento, cuando todos ingerimos alimento, lo hacemos en forma ya sea un almidón o una harina. Esos son carbohidratos. Cuando llegan a nuestro sistema se convierten en moléculas más pequeñas, glucosas. Estas son la molécula de glucosa y ellas por nuestra ingesta están adentro del vaso sanguíneo de la arteria que habíamos mencionado. Y aquí está. A los 15 minutos de ustedes haber comido, tienen bastante glucosa en su sangre. Bastante. Se pueden hacer la prueba y les va a salir alta. Pero después de 15 minutos aproximadamente empieza la secreción de insulina por el páncreas. La insulina es una hormona que lo que ayuda es a poder ingresar la glucosa adentro de cada tejido que lo necesita. Todos los órganos tejidos de nuestro cuerpo necesitan glucosa porque es su fuente principal de energía. Si no tenemos la insulina, si no está funcionando bien nuestra insulina o está insuficiente, nuestros músculos, nuestros órganos y nuestros tejidos se van a quedar hambrientos de esa energía en forma de glucosa. Y ahorita lo vamos a explicar. Tenemos la glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina, agarra la glucosa y lo deposita donde lo necesita nuestro cuerpo, al músculo, a nuestros órganos, a los riñones, a nuestros ojos, a los pulmones, a los tejidos, los diferentes tejidos, tejido sanguíneo, tejido graso. Y así distribuye dependiendo de lo que ustedes hacen. Si usted es una persona atlética, hace mucho ejercicio, necesita mucho en su músculo, deposita más energía en forma de glucosa. Si es una persona un poco sedentaria, lo va a depositar en sus células grasas, en el tejido adiposo o en el tejido graso. Y esto es lo que hace la función de la insulina, ayudar a poder depositar la glucosa en los diferentes tejidos. Al final de una hora, una hora y media, usted se puede volver a hacer el chequeo de la sangre y sus niveles de glucosa van a estar normales o bajos. ¿Por qué? Porque la insulina ya hizo su trabajo. Esto es una persona normal, una persona que no tiene diabetes, que no se le ha dado un diagnóstico. Ahora bien, ¿qué sucede con una persona que tiene diabetes? Ahora, una persona que tiene diabetes, vamos a ejemplificarlo. En mi caso, por ejemplo, si yo tuviera diabetes y tomo una soda. Cuando estoy tomando la soda, estoy ingiriendo, como ya sabemos, carbohidratos. A los 15 minutos aproximadamente, ya se encuentra la glucosa, que es el carbohidrato, o el azúcar en nuestra sangre. Y como lo mismo que una persona que no tiene diabetes, lo mismo. La diferencia es esta, que a los 15 minutos la insulina ya debería de estar siendo procesada en nuestro cuerpo para ir a cargar la molécula de glucosa o azúcar e irla a depositar a cada tejido que lo necesite. El problema es que ahora esta insulina ya no trabaja como antes. Puede estar deficiente, quiere decir que usted no produce insulina, como es lo que le pasa a las personas con diabetes tipo 1. O puede ser, si usted tiene diabetes tipo 2, que la produzca en menor escala o que no la produzca tan eficientemente como una persona regularmente sana. Y la segunda cuestión es que usted puede tener una resistencia a la insulina. Y ahorita lo vamos a ejemplificar. Aquí, con una persona con diabetes, la poca insulina que tiene o que no trabaja muy bien, agarra más poquito azúcar o moléculas de glucosa y el momento de tratar de depositarlo donde necesita, se da cuenta que hay una resistencia. Es decir, le cuesta, no tiene la llave para que entre esta azúcar hacia el músculo. Le cuesta más, tarda más tiempo y al final logra depositarlo un poco. Lo mismo sucede en los demás, en los órganos, como habíamos hablado, cerebro o riñones, pulmones, lo deposita. Le cuesta, pero logra depositar un poco. Y lo mismo en los tejidos. Le cuesta, pero logra al final depositar un poco. ¿Pero qué sucede? Y si pueden ver, hay deficiencia de azúcar en estos órganos, en estas células, que es donde tiene que ir principalmente, porque aporta la energía. La mayoría de moléculas de azúcar está en nuestros vasos sanguíneos. No sé si pueden ver cómo está de aglomeradas. Este es un vaso sanguíneo, o sea una arteria o una vena. Claro que para ejemplificar didácticamente está bien grande, pero regularmente el calibre pueden ser tan delgadito como un cabello. Ese puede ser el calibre de una arteria. Ese es el caso de los ojos, de los riñones y de las ramificaciones al final de nuestros dedos, de las manos y de los dedos de los pies. Y ahí pueden entender por qué las personas con diabetes sienten ese hormigueo en los dedos de sus manos, en los dedos de sus pies. También tienen problemas con la vista y tienen problemas en sus riñones, porque esas arterias tan delgaditas, con calibre bien pequeño, están tapadas por las moléculas de azúcar. Ahora entienden un poco cómo es a grosso modo la fisiopatología de la diabetes. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer para manejar la diabetes mejor si usted es una persona con diabetes o si usted no tiene diabetes, pero quiere evitar tenerla? Podemos ayudarle a nuestro organismo. ¿Cómo? Con una nutrición balanceada y aumentando el ejercicio. El ejercicio ayuda a que disminuya la resistencia en contra de la insulina. Lo que le ejemplifique es que cada célula tiene como una tapadera o como una cerradura y la insulina tiene la llave para poder abrir esa tapadera o esa cerradura y poder depositar la molécula de azúcar o de glucosa. Pero cuando hay resistencia, esto cuesta abrir. Entonces, a la insulina le cuesta más depositarlo. Pero si usted hace ejercicio, un ejercicio moderado, camina 30 minutos diarios, esta resistencia va a ir cediendo poco a poco y va a ser más fácil poder depositar la glucosa, la azúcar que usted ha consumido adentro del tejido que usted lo necesita. En el caso del músculo es especial porque a medida que usted más ejercicio hace, el músculo se vuelve más dócil y la resistencia va desapareciendo.